Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes a este evento tan esperado, sobre todo por los beneficiarios en el tema de la regularización de la tenencia de la tierra en áreas suburbanas y rurales. Licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Guerrero. Gracias, presidente Giovanni Jiménez Mendoza, presidente municipal de Mochitlán, por irnos con tu presencia. Arquitecto. Gracias, Vianey Castorena Tenorio, primera síndica del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravos. Gracias también a los representantes del Registro Agrario Nacional, al director del Registro Público de la Propiedad, Ignacio López Guadillo. Gracias, Armando, subsecretario de Administración, Armando Soto Díaz. Bienvenidos también a todos los integrantes del equipo de trabajo que ha hecho posible lo que hoy está entregando de manera simbólica el gobernador Héctor Astudillo. Quiero decirle, señor gobernador, que el evento me recuerda y me regresa a mis orígenes en la Administración Municipal y en la Administración en general, porque es una época en la que un servidor inicia en el Instituto de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero y luego en el Ayuntamiento de Chilpancingo. Y este trabajo y este resultado, que hoy está entregándose a 93 beneficiarios, es gracias a la Ley de Vivienda Social y de Fraccionamientos Populares, creada a iniciativa del gobernador José Francisco Ruiz Macié en 1988, más menos la época en que iniciábamos esta actividad, un servidor en el Ayuntamiento de Chilpancingo en el 87. Tenemos infinidad de predios rústicos y suburbanos que carecen, sí señor, que carecen de título de propiedad. Y todos ustedes, todas y todos ustedes han esperado legitimar sus derechos y por ello el gobierno del Estado, gracias a esta ley, que ha sido renovada y reformada con el paso de los años, ha podido autorizarles a ustedes y ayudarles a que hasta el momento se hayan podido entregar 15 mil títulos de propiedad de manera gratuita a través del gobierno del Estado de diversas épocas. Tenemos beneficiarios de distintos municipios, de Tixla, de Mártir, de Cuilapan, de Mochitlán, por supuesto de Chilpancingo de los Bravo, de Ayutla de los Libre, de Copala, de San Marcos, de Asoyú, de Atoyac, de Álvarez, Taxco del Arcón. Hoy, pues, señor gobernador, gracias a las instituciones y a las leyes creadas en un momento por hombres que tienen visión para atender las necesidades sociales de sus gobernados y de la población en su conjunto, es que los beneficiarios y beneficiarias que hoy nos acompañan han podido reunir los requisitos necesarios para inscribir sus predios urbanos y, perdón, los predios suburbanos y rústicos en el registro público de la propiedad. El equipo que nos apoya a través de la Subsecretaría de Ingresos, dirigida por Dagoberto Sotelo, con el maestro José Borja Lubiana. ...de Catastro y en el Departamento de Regularización de la Propiedad, son los compañeros que arrastran el lápiz, Félix Flores, Cetlis Guadalupe, Alberto Catalán, María Isabel Castrejón, Fabián Sánchez Lázaro, gracias a la coordinación también del ingeniero Rufino Hernández y del ingeniero Enrique Alfredo Mendoza. Gracias a todas y todos ellos porque han logrado que las amigas y amigos que hoy nos visitan en Casa Guerrero tengan la posibilidad hoy de recibir, repito, 93 títulos de propiedad en sus predios que tenían sin un documento legal que los amparara. Hoy están de la región centro, de la región Costa Chica y de la región Costa Grande para recibir la documentación correspondiente. Finalmente, señor Gobernador, agradeciendo la disposición que ha indicado a la Secretaría de Finanzas para que apoyemos en la medida de lo posible a estos propietarios que tienen pendiente la obtención de su título de propiedad. Muchos de ellos tenían ya muchos meses también trabajando en el tema y creo que hoy estarán seguramente satisfechos de saber que su propiedad tiene ya un soporte legal y una seguridad patrimonial para su familia. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.